El origen de la imagen y la fundación de la cofradía. ¿El origen donde se trajo? Sí. La vida fue hecha en España y comprada en Ecuador. Fue traída en mula por Ecuador. Exacto. Ella ya vino con vestido, con anda, con todo. ¿Qué le corraría? ¿Cuánto? ¿En qué año empezó? No, yo no me acuerdo eso desde que empezó mi papito. Porque mi papito cargaba la Dolorosa, Turbay cargaba la Patrona en esa época. Y años después, Turbay pasó para la Dolorosa. Pero mi papito primero cargaba en la Patrona. En total, ¿cuántos cargueros o cuántas personas son en la cofradía? ¿En estos momentos? Sí. Son 12, 13 personas. Anteriormente eran a más que unos 4, 4 personas. ¿Qué días procesiona la imagen de ustedes? ¿Qué días procesiona la imagen de ustedes? ¿Ella qué día sale? Ella primero, lo que era en septiembre salía. Lo que nosotros no volvimos a sacar. O sea, ella salía en septiembre, el día de la fiesta de ella. La fiesta del 15 de septiembre. Se saca, siempre se ha sacado como la piedad de Mierda de Dolores. Que ese es otro paso que me apagé en el hilo. Y lo que era jueves, o era viernes, y sábado, se sacaba, por tradición de aquí, de Copacabana, no salía los domingos. ¿Por qué tengo entendido que el domingo salía era la patrona en el encuentro? Sí, pero no le toca a la patrona. O sea, anteriormente la patrona, ella era la que hacía el encuentro con el resucitado. No, no. La Dolorosa le tocó con el padre Gonzalo nada más. Le tocó con el padre Gonzalo y... Ay, bueno, le compró el vestido blanco. Ay, bueno, le compró el vestido blanco porque el padre Gonzalo pidió que... Que es que la que le debe tocar es a la Dolorosa, no a la patrona. Claro. La patrona es la tradición de Copacabana, pero la patrona es la asunción de la vida. Sacando resucitados juntos y litúricamente no debe ser así. Claro. Y tú litúricamente le tocas a la Dolorosa. ¿Alguna anécdota que nos quieran contar cargando o que a ustedes se les venga la memoria en alguna Semana Santa? No, ¿qué milagros ha hecho? La imagen. Pues, la última vez que se le ha cobrado cuando se le ha puesto a la gente a la Virgen. Se ha recuperado la gente. O se han muerto. Así por el estilo. Gente que les pierde, que les pierde. Prácticamente. Eran los cuatro, levanté la corona y el corazón, únicamente era así. Así como sale el nazareno el día que sale con una lamparita. Ah, el jueves santo. El jueves santo. Que es el señor del prendimiento. El de prendimiento. Sí. El nazareno sale con una lamparita. Ahí fue cuando el papá mío comenzó a poner ya bombillos, le puso a la Dolorosa, le puso a la Santa Cruz, le puso la luz a tanto sefutro y le puso la luz a San Juan. En ese tiempo, en esa época, eran los pasos principales. En esa época, pues no había más. Eran los mejores que había. El jueves santo. El jueves santo. El jueves santo. El jueves santo. Ah, el jueves santo. Hay más que al lado. ¡Gracias! En cuanto a la decisión de haber reformado el ANDA, de haberla cambiado de 4 cargueros a los que tiene actualmente, de quien fue la iniciativa La Virgen siempre ha tenido mucha devoción aquí en Copacabana Y bastante, y bastante devoción Dentro de los cargueros hay particulares, en estos momentos habrá tres personas que no son familiares Pero, tienen mucho tiempo de estar cargando la imagen Entre eso está Fernando Díaz, Arturo Díaz Omején, Jairo Rujairo, pero él ya no es activo Ibarloetacu tampoco es activo Pero son personas que son muy devotas a la vida La Virgen ha tenido muchas personas muy devotas Lo que pasa es que como tenemos tanta gente, no permitimos pues Como el ingreso de gente De gente, porque se nos sale de las manos O sea que cuando ven la imagen bonita, todo el mundo la quiere cargar Que al momento de arreglar, hay donde llega el nudo Hay donde dirían que te digan, nosotros es eso, si no Y uno se sacrifica mucho ahora arreglando la ingresa A veces somos muy, pues somos como de moviste en ese sentido Y debe ser así porque ya todos los pasos, hoy en día No hay que desantra para que atrapa cualquier paso de aquí para acá Porque afortunadamente la competencia es muy, muy brava Y entre más momentos, el paso es muy bonito Y de eso se trata, de tener competencia que no sean los mismos pasos bonitos Sino que entre más días, hagan pasos más bonitos Y uno tiene que avanzar mucho, puede aceptar el progreso de los otros pasos En cuanto a competencia, ¿creen ustedes que la Dolorosa tiene competencia en cuanto a otras cofradías? Yo voy a decir el motivo, porque no la tiene Y ni la tendrá jamás Jamás la tendrá Así que caigamos nosotros, no le pongamos flores El padre Ernesto, era uno de los sacerdotes que se le acercó Me dijo Ramón Te voy a dar un consejo Y el padre Ernesto es como si es una persona de mucho talento En cuestión de pesebre En cuestión de arreglos Era una persona muy, muy, muy grande En cuestión de arreglos Pero Ramón Esta imagen no necesita flores Por el vestido que tiene O sea, estaba diciendo que la imagen en sí Sola de por sí ya era la Ya era muy hermosa O sea, ya no necesitaba más nada De por sí es que Díganme, ¿qué imagen supera esta imagen? Yo la conozco a nivel de Colombia Yo recorrido mucha parte de Colombia Y la de Copa allá ni siquiera Yo recorrido mucha parte de Colombia Maneje servicios especiales Y lo que haría yo Siempre Voy a un pueblo distinto Lo primero que hago es entrar a decir ¿Cuánto es una imagen más bonita que esa? Y en tu encuentro Ustedes si seré egoísta o no Pero hasta el momento No he visto una imagen más bonita que esa No la hay Y la madre es la madre ¿Cómo va a ser con los cuerpos Las otras marías Y todo eso va a superar a la mamá Nunca jamás 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 Otra virgen Recuerde que Va a superar a la madre Jamás Exactamente Pero la vida nunca la supera Porque la maría es la maría La imagen ha pasado por Procesos de restauración en el cual Se le haya perdido la originalidad O ella en su totalidad Esa tal cual como la trajeron de Quito Claro Cuando la trajeron de Quito El primero que la pintó fue Mepa Y el último que la retocó fue este muchacho Esteban Me dice Esteban Me parece que Esa es el último que la retocó Y yo soy muy celoso con él Y le ha tratado de conservar mucho la La originalidad Si Ustedes que la han conocido de toda la vida ¿Qué rasgos consideran que se le ha cambiado a ella En cuanto al rostro y las manos? ¿O siempre ha sido así? Siempre ha sido así No, que anteriormente tenía más lágrimas Pero no porque las traba Y no porque me apareció muchas lágrimas O sea que ese es un cambio O sea que ella originalmente no tenía tantas lágrimas No tenía tantas lágrimas No tenía tantas lágrimas Pero de por si las imaginen Ha sido casi intacto Tiene que ser porque uno la conoce Porque el amor No tenía tantas lágrimas Y no tenía tantas lágrimas Cuando era el amor Pero de por si las cosas que es el amor Lo que yo no lo que yo no tenía Y no tenía tantas lágrimas fueran más sencillas. Ustedes que tienen más tiempo cuéntenme anteriormente a la actualidad como consideran que ha mejorado o ha empeorado la situación de la semana santa aquí en Copacabana. Creo que lo ha empeorado. Si va a empeorar por los recorridos que trataron de recortar. Por los recorridos que trataron de entregar los recortar y yo fui uno de los que me opuse a eso. Porque que uno hace sacrificio todo. Yo no. Todos los que cargamos hacemos sacrificio de comprar flores. De sacar la bonita y lucirla en la calle. Uno no va a comprar unas flores. Para darle una vuelta al parque como ocurrió cierta vez, con un capricho de los sacerdotes no se puede. Hay muchos de los recorridos que tengan. Y viene un sacerdote que no quería hacer proyecciones. Reunamos a todo el pueblo y en la imagen se pueden mostrar y es un recorrido agradable. Esto la cámara no lo gusta. Claro. Para ustedes es muy gratificante cuando llevan la imagen y ustedes ven la reacción de la gente. ¿A ustedes les gusta que se les hace que le digan que ve bonita la virgen o tal cosa? Eso es un orgullo para nosotros. Yo le hago un año por mi caso de eso. No por hacerlo mucho. Porque me lo han dicho. Mucha gente que se ha ido de Copacabana a vivir a Medellín y todo. Tienen a Viernes Santo. Solamente para ver la virgen como salir. Son amantes de la Virgen de los Dolores. La Virgen de los Dolores increíblemente tiene muchos seguidores. Y son pendientes de los arreglos. Y cuando la ven, se arriman y nos felicitan. Siempre siempre nos felicitan. Hemos tenido ese orgullo de percibir eso de la gente. Por ahí hay una anécdota. Cuando se le colocaron las luces más hermosas que se han tenido en Correa. La imagen es cuando se termina la ceremonia de cruces aquí. Todo esto. El bajando de la cruz. Las imágenes se preparan. Se organizan. Se le ponen las luces. Todo para sacarlas. Y así salen muy queridas. Bueno. Y la gente se viene. La cantidad de piedras... Esas versiones. Ahora es que las acabamos de mirar a trabajar. …feárselas. Y la burracimiento ni así. Es la sorpresa de ellos cuando ya jueguen mochiles, se le hace servidio nuevo. El alete esto, está preocupado porque receives la querida de la oscura. Pero no sabían las sorpresas que teníamos para acender la luz. En ese momento sacamos la honorosa Salió la cruz con las luces prendidas El primero el santo se ocupa Con las luces prendidas La cruz con las luces prendidas Salimos nosotros con las luces apagadas San Juan salió con las luces apagadas Pero ya las luces de San Juan Ya se conocían En cambio ese año yo había modificado Mucho cambio de luces Cuando les prendimos las luces La Virgen no se bajó Sino que estaba todo Entonces ellos la tenían arriba O sea ya estaba alzada al hombro Si ya estaba alzada al hombro Cuando se le puso la cuchilla La gente aplaudió Pero me dieron un grito impresionante De la alegría que les dio Entonces aparte de que para ustedes Es un orgullo tener la imagen Y cargarla y cuidarla Es muy gratificante Cuando ustedes ven como es La alegría de la gente cuando van con ella Y se acaban ahí mismo Antes de terminar la presencia Prácticamente no tenemos casi nada Y eso que guardamos un poquito Para repartir por la noche Porque nosotros mismos las partamos Porque si no es de mi modia Se vale de mi modia Pero si se acaban en la vida Como es la preparación de ustedes para cada año sacar la imagen, o sea, que se tiene en cuenta a la hora de sacar la imagen yo improviso todo yo no no he visto problemas con ellos y ellos aceptan todo lo que yo hago pero por lo general es que, o sea, por ejemplo se le manda a hacer un vestido a la Virgen Nuevo o no, yo me preparo todo primero yo primero organizo y ya les digo a ellos yo no soy autoritario no me gusta depender de la propietana que uno depende de los demás y si sale con mucho rebao, o sale peleando o sale con discusión entonces yo ya termino lo que voy a hacer y ellos todos aceptan hasta el momento no ha habido problemas para los arreglos ni nada o sea, reúne la plata entre todos pues últimamente pero anteriormente no pues Manuel programó que vamos a hacerle algo diferente un vestido nuevo el mismo corto, obvio, diseños bien, sirvo muy bien y creo ese vestido muy hermoso al resto como este que él trabajó mucho pero aquí no las eso le hizo estar un sitio para trabajar hermoso hermoso en cuanto a los recorridos siempre han sido los mismos o sea, siempre las presiones siempre han salido del mismo lugar no ha variado mucho por los sacerdotes que recorridos se solían cambiar anteriormente o uno que ustedes recuerden en particular que recuerden que recuerden los viernes es que eso ha variado depende de los de los sacerdotes hubo un día cruces que llegó hasta la cruz cuando fue hecha la cruz hubo un día cruces que fue hecha hasta la cruz o sea, las imágenes de la parroquia subieron hasta el santuario de la cruz fue con el padre Bernal el padre años allá el padre que hizo la cruz el padre Bernal yo no me acuerdo Montoya no, no, no Montoya Montoya el que aquí de abajo era el padre Bernal el que hizo la cruz yo no me acuerdo la película aparte aparte de la dolorosa ustedes también hacían parte del paso de la oración en el huerto en el jueves santo si toda la vida le hemos hecho nosotros me apagó el que apuntó ese paso ese no se ha dejado de sacar porque es el paso principal hubo un año que se sacó de la solita y la gente de allá peleó para que le devolvieran cuando se dividieron las parroquias que le devolvieron el paso de aquí en Copatona a la solita fue pedido por la misma gente de la solita y en verdad es que se ve bonito ese paso si porque es en verdad desde arranca es un nicho oscuro donde se sacaron los matos y en el de allá ese es el espacio para hacer el camino hasta el mismo esa es la salida más estable que ha tenido en las procesiones estable estable es otra vez muy bonita muy bonita un nuevo cuando se muenca el padre tiene que se puede y que se puede el padre pues que se puede Música El día viernes, muchas veces salíamos, pero en estos momentos, donde eran las casas de los Montoyos, arriba del ID Por las clarizas Sí, donde estaba la capillita, pero cuando eso no había iglesia de allá, de allá era donde empezaba siempre el diacrucis Siempre empezaba de allá En cuanto al esfuerzo físico de ustedes en la cargada, ¿cómo terminan ustedes después de una procesión? ¿Cómo terminan? ¿Cantados? No, lo que pasa es que anteriormente había mucha disciplina en todos los pasos Indisciplina, ¿en qué sentido? Les gustaba tomar mucho el aguardientico Entonces, yo fue el primero que empecé O sea que el burro delante siempre patea y era el que más le gustaba el aguardiente Claro Le puse que el que me llegara prendido, no dejaba cargar Debido al peso que ya tenía la imagen O sea que de pronto el carguero en la borrachera podía perder el equilibrio y la virgen se podía caer Y se podía cargar y se iba a matar gente Los primeros que matan son los horqueteros Claro Pone la vida misma de los que están cargando Porque con uno que vayan, vayan todos Porque el sobrepeso no tiene límite Y fuera la gente alrededor Entonces, se montó esa disciplina y la gente Más o menos por ahí que hace 20 años que no respetan mucho Cuando se va a cargar, no es permitido tomar Maneja muy bien la disciplina Hablando del paso del jueves santo ¿Por qué se decidió cambiar las niñas vestidas de ángeles por una imagen de un ángel así ya tallado? Por así decirlo Eso empezó con los riesgos que han generado en las parroquias por accidentes De pronto, por el transcurso del terreno, se puede resbalar, caerse en coronillas y le pueden matar fácil Entonces, debido a eso, por seguridad más que todo Admitimos mejor cambiar las niñas por un ángel Pero lo que digo era nada más por seguridad de la misma iglesia que lo pidió Que no permitía que se montaran niños en asalto También como surgió la de el domingo de resurrección que salía el santo sepulcro con la imagen de la virgen y todo eso ¿Ele también fue por parte de su abuelo? ¿Me cuenta usted? Sí, el abuelo y mi papá Que anteriormente fue el abuelo mío en el que organizaban todos los pasos aquí en Copacabana Anteriormente fue el abuelo mío, Ramón Conegra Después, o mi papá Que al morir el abuelo mío, señor o mi papá con eso ¿Consideran ustedes que para trabajar en este ámbito religioso de cuidar las imágenes y de cargarlas ¿Se debe tener alguna devoción particular hacia la imagen? Pues, yo creo que es el tío de la tenencia Es una cosa que es inculcada para amor O sea que ustedes desde niños, ustedes les inculcó este amor a la virgen y la tradición O sea, ustedes consideran que esto es como una herencia familiar Sí, es una herencia familiar prácticamente Ella es como si fuera... Ella cuando no está aquí, se sienta en la casa vacía O sea, ellas prácticamente son dos miembros de la familia Son dos miembros de la familia Se acostumbraba mucho... El papá era sentarla aquí en la sala La acostaría a la cama Pero hay veces nos decía, bueno, ya tiene que descansar Vamos a sentarla Y aquí, puede ser su rato sentada O sea que a la imagen la sentaban en un mueble como una persona normal Ella sienta como una persona Ella es muy bien hecha Y se la puede sentar tranquilamente Como cuando la llevamos cargadita Como a una mujer en brazos Pues a la iglesia, entonces si se lleva Lo regular no la llevamos en un tacho Si nosotros no la cargamos y así la llevamos allá Para arreglarla en la iglesia La otra parte la hacemos aquí Pero por lo general usted La imagen ya la llevan arreglada A la iglesia Pues cuando no es necesario No, porque en el camino se mueve mucho el vestido No es lo mismo arreglarla estáticamente Que arreglarla de una vez Con la misma moción de uno la darle Descuadra los, descuadra los Porque nunca hagamos todo por lo último Y el día que se arreglan las flores Es más importante O sea que... O sea que se acaba por así decirlo Una semana santa Y desde esa misma semana santa ustedes ya están pensando En que van a hacer para el año que viene Si Si De la reverencia De la reverencia por así decirlo El encuentro Yo siempre hago la punta Bueno así es Ya no la puedo hacer porque Ya me jodí la columna Entonces Ya me jodí la columna Entonces Ya para este Cuando haya semanas Ya hay que buscar otra perruna Y ayudar Porque es que la En esa punta Cuando se haga el encuentro Es de mucho peso Porque la imagen se inclina Por ejemplo La perruna que inclina en todo Tiene que tener mucha fortaleza Y mucha experiencia para cargar Porque en las puntas En las puntas En las puntas Fue donde se requiere Para cargar imágenes La gente que más tenga experiencia Una persona indesperta Pediga que Que se caiga la imagen Por la falta de experiencia Porque ya si armada Pesa más de 300 ¿Cuánto pesa ella? No, no, no Armada pesa que hay 4, 71 Que la han pesado en la báscula Toda completa O sea lo que es anda, flores Todo, todo De hecho 480 Tira un pesa de ella Hmm En total ¿Cuántos encuentros hace la Virgen en Semana Santa? El Fernando lo asesinó El bien de santo Y sabe a un santo Tomás Y la Y últimamente Que se empezó a sacar Porque ese caso Si lo saqué yo Con debido Debido cuando Con el fracaso Que tuvo el padre Gonzalo De volver a sacar la Virgen En el encuentro de la Virgen A los dos años Ya había encontrado el vestido blanco Decidí yo En sacar la Virgen Como la Virgen de la Paz Al encuentro de la salida del señor Caiba de arriba Cuando se va a iniciar la transición Ahí es el primer encuentro que hace El señor con la Virgen de la Paz Porque ya no sé Ya no sé No es No es No es la Virgen Sino la Virgen de la Paz Por eso Tienció el vestido blanco A los dos años Yo no sé eso A los dos años Fue que empecé yo Con ese Con ese otro papu nuevo Esa sí Esa sí Esa es la que fui yo Esa posición misma de las manos Y esa posición más Esa es Esa es muy importante Un buen cuadro de Este identificador Que fue Hola Hola ¿Cómo es el proceso Para recolectar los fondos Para lo que es Las flores Todo esto Ustedes como coca Ya tienen un método De Como decir Bueno Ponemos esta cuota De no sé qué O tienen como algo así Yo saco una base Más o menos De lo que cuestan las flores Y hago un remonte Por los otros pasos Que tenemos Por ejemplo Para las oraciones de huertos Se hace un remonte ¿Un remonte en qué sentido? En dinero Ah, ya lo entiendo Y se pone a veces Ya últimamente Para el fresco de la gente Y para los orqueteros Y los melones Porque los melones Van incluidos Entre la misma cuota Que se da Los melones van incluidos Entre la misma cuota Porque eso sí Es una tradición De nosotros En 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 Y no tener Toda la vida En Es Y Cuando termina Viernes VIEIRNES 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 Es Es El único Paso que ningún integrante de los que cargan la Virgen se pueden retirar del sermón de la imagen. Así llegamos mojados, empapados, deben de que hacen todos ahí. Porque la mayoría de los que cargan, llegan, descargan la Virgen de la imagen y salen y se van. Y San Juan últimamente se está quedando también. Se han quedado, viendo la trayectoria nosotros, San Juan también está quedando allá. Cuando hacen, tienen el sábado, el sábado de los olores. Pero que se ha haciendo hacer bajo eso cuando hacen los 7 olores. Que toda la gente, de los que cargan, no se mueven hasta que no terminen los 7 olores. Cada olor, un integrante de los que cargan, van pagando la vela. Le toca varios distintos. Cada uno, evidentemente, le toca a distinto pagar cada olor.